12 concursantes famosos entraron el pasado domingo en la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, Jordi González les anunció que muy pronto se les sumaría un nuevo habitante. Ese momento llegará este jueves cuando Kiko Rivera cruce el umbral de la casa y se convierta en el decimotercer participante de Gran Hermano VIP apóstrofe en la segunda gala del concurso que Telecinco emiterá a partir de las 21 a 50 horas. Además, los habitantes tendrán que someterse a las primeras nominaciones, en las que cada uno de ellos tendrá que elegir a un miembro de su grupo, señores o criados, y a otro miembro del equipo contrario. A lo largo de la noche se producirá también un cambio de roles en la prueba inicial el domingo, los señores pasarán a ser criados y viceversa, aunque este cambio no afectará a todos los habitantes de la casa. El programa ofrecerá un amplio resumen de las primeras jornadas de convivencia, que será analizado por Jordi González y los familiares y amigos de los actuales concursantes. Tras la gala, los espectadores podrán seguir las evoluciones de los concursantes en apóstrofe GH URIP, la casa en directo, 1 a 45 horas.